En el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo el estrés puede afectar nuestra vida cotidiana, sobre todo cuando estamos en un tranque, cuando estamos ante el volante, estamos, ¿sabes no?, en la calle. Y tenemos a dos grandes amigas y especialistas de la casa, una por el lado legal y otra por el lado de salud mental, quienes vienen a tratarlo. Y por eso hoy le damos la bienvenida a Suki Yard y también a Nimiba Cerrado, porque vamos alineando con el tema que estábamos conversando el día de ayer. Y de verdad que todo tipo también entra en el perfil psicológico y en las emociones de las personas, porque nadie sale a la calle con ganas de pelear. Bienvenidas, mis reinas bellas. Hay veces situaciones que convierten en una persona agresiva en la calle. A ver, vamos a conocernos así, vaya, vaya. Hola, 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 hola. Miren, yo le voy a decir algo, y no es por nada, ustedes ellas son presentadoras. ¡Bienvenidas, bienvenidas! No, bienvenidas, cuando ellas llegan, cuando ellas llegan, ya los tipos que te van cableando, de que hola, buenos días, ¿cómo está? ¿todo bien? O sea, es el día a día. Es el día a día, ya hay una relación. Gracias, chicas, por estar aquí y por poder permitirnos darle el lado responsable y científico como se merece este tipo de acciones. Tanto legal y psicológico. Claro, y tocarlo de manera correcta. Entonces, ¿por qué no vemos parte del video y parte de lo que ocurrió? Porque aunque digan que todo Panamá lo sabe, hay gente que se está enterando por primera vez. Vamos a ver detalles, vamos a ver detalles de lo que ocurrió con un incidente desafortunado entre un policía de tránsito y un ciudadano que intercambiaron primero palabras y luego se fueron a los golpes. Terminó esto con un disparo en el pie en el caballero del pantalón, Kaki. Claro, en este video es importante aclarar que hay partes de lo que sucedió que nosotros desconocemos. Previo a esto. Pero vamos entonces a comentar un poquito de lo que se dijo, ¿no? Que la persona, el ciudadano, que no es el policía, venía por el hombro, se le hace entonces el llamado, aparentemente no acude el llamado y como que continúa. Eso para una autoridad o para un policía es darse a la fuga. Correcto. O sea, el policía como que lo corretea, ¿no? Para, se detiene ahí, que es el motorizado. Entonces luego se da esta situación. Pero hay, la muchacha que ustedes ven de azul está con el chico del... Claro, grabándolo. Ajá, grabando y diciéndole algunas cosas interesantes. Ahora, antes de entrar en la parte psicológica, me gustaría preguntarle a Suki, ya lo que es la misma parte, pues, legal y la parte de la autoridad con la policía en este caso. Si él le hace un llamado por circular por el hombro y se rehúsa al llamado y se va, eso es como considerado que se está dando a la fuga. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuál debe ser el procedimiento correcto? No estamos viéndolo completo. Completo, primero, primero. Bueno, y buenos días. Buenos días. Y bueno, para mí siempre estar contenta de estar aquí. Es importante que analicemos lo que ustedes dijeron en un momento. No tenemos todo el contexto. Sin embargo, sí hay algo. Hay muchas cosas que me llaman la atención y para mí todo está mal. Desde el principio, todas las actuaciones están mal. El reglamento de tránsito le establece obligaciones a todos los ciudadanos como conductores. Y si yo recibo un alto por parte de un policía de tránsito, yo como conductora tengo que hacer el alto. Es evidente, hasta donde se puede ver, que el conductor no hizo el alto. Sin embargo, fíjense, y si se pudiera poner en pausa, cámara lenta, no sé si eso se puede, el video, la forma como el policía con el gas pimienta se pasa hacia el ciudadano, le tira el gas pimienta, le tira el gas pimienta, le tira el gas pimienta, mientras tiene su arma en la mano. En la otra mano. Hay que revisar lo que establece la ley 18 de la Policía Nacional, cuál es el procedimiento que debe seguir la policía para poder hacer uso de la fuerza letal, que es el arma de reglamento. Entonces, por eso yo digo, ni la conducta del ciudadano, que definitivamente, pésimamente mal, porque ustedes pueden ver ahí cómo él se va contra la unidad de la policía, lo patea, y una vez que lo patea, lo ahorca. Entonces, ahí es importante, también habría que ver, porque la ley dice, cuando el policía debe hacer uso de la fuerza letal, es decir, el arma, cuando siente que de repente su vida está en riesgo, cuando hay terceras personas que su vida está en riesgo, y ahí quedamos en la subjetividad del policía. Puede ser que la unidad de la policía sintió que al momento que le hicieron la llave, su vida estaba en riesgo. ¿No puedes negarte a entregar el documento? Pero no, 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 el reglamento de tránsito lo establece. No nos podemos negar a entregarlo, tienes que mostrarlo. Si venía por el hombro, que es el desastre que vivimos, los que vivimos en Panamá Oestea, Reina Muchorrera, si él venía por el hombro y la policía ya te hizo el llamado, te tienes que detener. Partiendo de ahí, ya todo va a pagar. ¿Cuándo y dónde debemos entregar nuestra licencia de conducir y cómo debe ser el procedimiento adecuado con la policía de tránsito y, en tu perspectiva, cómo debe haber... Mira, el reglamento de tránsito, la norma establece que los conductores, reitero, no nos podemos negar, tú la puedes entregar, pero hay una particularidad bien interesante ahora, y yo quiero acotar que es un tema tal vez de tecnología. En estos momentos, cuando te detiene un policía de tránsito, tú solamente das tu número de cédula y ellos buscan en el sistema, porque ¿cuál es la finalidad? Que tu licencia esté vigente, que tú tengas verdaderamente licencia. Entonces, tú solo das tu número de cédula y en el sistema te va a salir. Yo soy del criterio. Si a mí me pides la licencia, yo te la muestro. Claro. Si me pides la cédula, yo te la muestro, porque para eso existe ahora el Pelépolis, tú solamente tienes que introducir mi número de cédula y va a aparecer. Tengo una pregunta que es más de calle, Suki, que es como que la pregunta que se hace muchas personas, muchos de nosotros. O sea, si la autoridad de repente me pide documentos a mí y yo quiero hablar con él, explicarle que yo tengo un dolor en estos momentos de barriga, que yo voy tarde, que yo tengo una cita. Una urgencia. O sea, eso realmente es negociable a la hora de una infracción. ¿Cómo esta? ¿Por qué? Porque pasa, ok, ¿qué pasa? Ya el hombro, para los que vienen a Reyhan, que no, esto no es metiendo una excusa, es parte de la calle. Es parte de la calle. Se ha dicho en reiteradas ocasiones, pero ¿qué pasa? Antes de que te agarren a ti, adivina cuántos vienen. Pasaron 172. Y ahí hay uno se atreve, ¿no? Entonces la gente se atreve y viene un guardiete para ti. Por minuto. Por minutos, ajá, por segundos. Entonces, sí, porque la gente va detectando el guardi y se mete. Cuando ya pasó el guardiete, se vuelve y sale. Esa es la realidad. Ok, es la realidad diaria. Entonces, eso de negociar con la autoridad, que tú quieres hablar, que no te dejan, que esto, que lo otro, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde va? Mire, yo le soy honesta y aquí, yo lo tengo que hablar desde la perspectiva legal, no lo puedo hablar solamente como ciudadana, sino como abogada. Por donde lo querramos ver, es una infracción. Ok. Y yo, reitero, yo vivo en el distrito de Arraiján y yo manejo todos los días y yo estoy todos los días en mi tranque. Pero sobre texto de esa realidad que vivimos, los residentes de Panamá Oeste, yo no puedo decir, o sea, yo no voy a cometer una infracción porque es que yo tengo que no. Y cuando hablamos de negociación, nosotros no podemos entrar a romper ese límite. Yo no tengo nada que negociar. Si yo cometí una infracción, bueno, ¿qué quieres que haga? Pues ponme la boleta. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Por lo menos yo soy así. Y sabes, ahí es correcto. Lo digo con propiedad. Y yo te lo pregunto, Suki, porque hay mucha gente que dice que el policía no me escuchó, que no es el caso de él, pero es grosero, de repente no puedo hablar con él, yo quiero explicar, yo quiero decir algo, es que no fue como él lo vio. Tú sabes todas las cosas que ocurren. Pero para eso están los recursos, aclaro, si a nosotros nos ponen una infracción, una boleta, la norma establece que tú tienes derecho al recurso de reconsideración. Ok. Lo que tú quieres expresar, susténtalo en tu recurso, en tu debido escrito. Ok. ¿Cómo se aplica ese recurso de consideración? O sea, un recurso de consideración. Un recurso de reconsideración de la boleta. Le pusieron una boleta, yo quiero reconsiderar mi boleta. ¿Cómo es ese protocolo? O sea, tú presentas un escrito donde tú vas a narrar qué fue lo que pasó. Le voy a poner un ejemplo. Yo venía solamente para ilustrar. Vengo de Arraiján, un lugar que se conoce como Vique, tú sales, tienes que entrar a la autopista. Pero en el que yo voy a entrar a la autopista, como viene el tranque, los conductores no me dejan entrar a la ruta. Y yo sigo porque no me dejan entrar. Claro. Pero ¿qué pasa? La unidad de tránsito estaba oculta. Que ese es otro escenario. Se ponen debajo de los puentes. Exacto. Trajo otro carro y apenas me ve, párate. Yo soy bien honesta. Yo no voy a, yo no, yo no entro a negociar nada. Mira, ponme la ni vamos a hablar. Te la voy a apelar y sé que la voy a ganar. No vamos a discutir. Y me pusieron mi boleta. ¿Qué pasaba conmigo? Yo no venía en el hombro, yo vengo saliendo de la revista y no me dejan entrar. Pero me pusieron la boleta. Entonces yo te la voy a reconsiderar. De eso se trata. Yo quiero señalar algo. Hacemos la norma. Chicas, y me gustaría que producción controle, no coloque nuevamente los videos. Y como todo televidente, porque el televidente en este momento está viendo el video paso a paso. Aquí hay varias cosas. En algún momento, en algún momento, yo veo al agente de la policía con el arma en la mano. Luego lo veo sin el arma en la mano y con el spray en la mano derecha. Quiere decir que él vuelve a guardar su arma y comienza a disparar. En otros países, cuando el policía de tránsito te detiene, tú no te puedes bajar del carro. Así es. Tú tienes que quedarte en el carro con las manos en el carro. Hasta que te lo diga el oficial. Hasta que el oficial, o sea, tú llegas y que hablas con el policía, el policía te va a sacar el arma y te va a decir, ¡quieto! Así es. Usted no puede bajar del carro por seguridad del mismo policía. Yo no sé qué podría estar pensando el caballero, el policía, frente a un hombre que tiene pantalón de fatiga, que tiene botas de fatiga y que tiene un jacket. Yo no sé si en algún momento por su cabeza pensó, este hombre puede estar armado también. Pero analicemos el escenario, Eddie. Estamos hablando de una boleta de tránsito. Déjame terminar, Suki. Déjame terminar. Sí, estamos hablando de una boleta de tránsito que llegó hasta un punto donde el caballero no se quería detener, no me voy a detener y sabrá Dios qué cosas más pasaron y yo no sé por qué el policía saca un arma y lo está apuntando. Quiere decir que te tengo miedo a algo con el que tú me puedes responder. Es mi análisis ante la ignorancia de lo que pasó antes. ¿Por qué saca el arma al policía? Pero es como dice Suki, hay que analizar, darle el seguimiento a lo que el policía como norma tiene que hacer. Porque nosotros como ciudadanos somos de cabellanos y emocionales. Pero a eso es lo que voy. ¿Cómo salió el caballero? ¿Cómo salió el caballero del carro? No estamos hablando ni de ti ni de mí que somos ciudadanos y constitucionalmente la constitución a nosotros nos exige que nosotros no podemos hacer lo que la ley no nos permite. Pero a los funcionarios públicos. ¿Cómo es? ¿Cómo aplica para ellos? O sea, él como funcionario público es responsable ante la ley de lo que haga y lo que deje de hacer por la omisión de sus funciones. Él tiene una ley que establece cuál es el procedimiento. Aclaro, yo no estoy festejando la conducta del ciudadano que es reprocharse totalmente. Estoy hablando de la figura de la unidad de la policía como funcionario. Y eso es lo que quiero preguntarle a Giniba ahora en el tema del perfil. Ya cuando entramos a ambas partes porque ambas partes actuaron también de una manera capaz no agresiva, digamos en defensa pero sin embargo muchas personas pueden pensar de que el policía en su manera de abordar fue algo digamos provocador también a la otra persona que también hizo que su conducta agresiva se potencializara más. Giniba, tú que estás viendo el video ¿cómo crees que aquí a nivel psicológico ambas partes actuaron? Actuaron mal, la verdad. Nosotros tenemos una hormona que se llama cortisol. Es la hormona del estrés. Exactamente. Y funciona cuando nosotros estamos en alerta, en alarma, cuando pasan situaciones como estas entonces habría que ver realmente qué fue lo que sucedió desde el inicio cómo el policía abordó a la persona cómo esta persona actuó porque yo creo que cuando una persona te habla amablemente joven pónganse a un lado la hormona del cortisol no se va a activar porque no hay una alarma no hay algo que le está exacto es como un switch que se levanta que te está perjudicando pero cuando la persona lo hace amablemente aquí la persona como decía Suki tenía que seguir las indicaciones que el policía le estaba diciendo para poder detenerlo entonces también este tema del tráfico de la gente del oeste que va hacia Panamá es estresante todos los días y existen muchos factores de riesgo y uno de estos es el tranque la persona no duerme nosotros como seres humanos necesitamos dormir al menos de 7 a 8 horas diarias para poder como reactivar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo vuelva a tener el funcionamiento adecuado para poder estar bien emocionalmente entonces si la persona no duerme va a estar en constante alarma va a estar cansado va a estar intolerante va a estar estresado entonces y también existen otros factores de riesgo del estrés si tiene problemas económicos si tiene problemas familiares y todas estas cosas se van sumando al comportamiento de la persona puede ser que se esté quedando sin gasolina puede ser que tenga alguna urgencia en ese momento yo quiero decir algo yo quiero decir algo y yo me vuelvo a la figura de la policía yo lo que yo creo que era más sensato era pedir refuerzos exacto y lo iba a decir pedir refuerzo pero mira la hora que es y ese refuerzo iba a llegar a las 10 de la mañana no sé a qué hora iba a llegar por el tráfico no iba a llegar estamos hablando de unidades de la policía él no le iba a pedir refuerzo a civiles como a ti y a mí claro y reitero y la norma lo establece o sea aparte del procedimiento si él se sentía que él no lo iba a controlar que quiero ser enfática la conducta del ciudadano es reprochable no tenemos una conducta acertada pero él tenía también que porque no era que le estaban dando seguimiento a un delincuente no eran lices persiguiendo una persona que tenía una actitud sospechosa ya el hombre afuera del carro en conducta hacia adelante ofensiva ya pone en alerta al policía quiero llamar nuevamente a a a Gineva Gineva todo Panamá ha visto el video y ya se sabe el nombre del caballero por el audio que circula yo te digo la verdad cuando yo empecé a escuchar el audio eso fue encrechendo eso fue subiendo fue subiendo fue subiendo faltaba nada más una sinfonía para que explotara y llegara al final que llegó puede uno tratar de calmar a una persona y lograr el efecto contrario mi sentimiento fue de estrés cuando yo escuché a la dama no 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 o sea fue elevó el estrés del momento o sea nada más sí claro porque pudo haber el el los gritos pudieron haber aborotado más la situación claro porque la persona está en constante alerta algo está sucediendo y él se estaba tratando de proteger de bueno entre los dos se estaban protegiendo porque una cuando el policía tenía el arma la persona está me pueden disparar me pueden hacer un daño pero el policía también estaba en el sentido de que esa persona civil también le podía hacer daño todo el contexto ayuda que la persona suba sus niveles o sea que hasta para calmar a alguien hay que saber hacerlo es que nosotros tenemos que saber técnicas de afrontamiento claro de negociación ahora nos enseña ahora nos enseña por lo menos ahora vimos que al señor se le dio las medidas de que tiene que ir y me gustaría hablar de eso y es a donde voy me gustaría hablar de eso porque que va a pasar o sea va a cambiar en algo a la persona lo va a ayudar en futuras situaciones o que tanto como tu parte legal como la parte psicológica miren lo interesante y les voy a hacer esta analogía cuando en la república de panamá se detienen a violadores y agresores sexuales ustedes ven el rostro de las personas en algún medio de comunicación no ustedes ven el rostro de las personas en las redes sociales no jamás la norma establece que antes de la imputación que es la audiencia a la que fue el señor ayer tú no puedes mostrar el rostro de la persona que va a ser sometida a un proceso pero en el caso del señor eso es de conocimiento público ah si es viral entonces no quien le tomó la foto dentro del patrulla esposado seamos realistas ustedes saben quien tomó la foto entonces porque en el otro escenario si se si se cubren a las personas esas son esas son esas son aristas a debatir bien él fue una audiencia de solicitudes múltiples ayer y reitero para mí todo mal porque le imputan cargos por lesiones personales pero que va a pasar yo quiero saber que como no soy la abogada de ninguna de las partes tal vez no me entere cuál es el resultado de la incapacidad médica que le van a dar a la unidad de la policía nacional porque es esa incapacidad la que va a determinar si la herida cuánto tiempo tiene que tener la incapacidad tiene que tener más de 30 días 30 45 días o el contexto tiene que ser si la herida provocado por el ciudadano puso en riesgo su vida si es de menos de 30 días un mes estamos hablando de que no eso es lo interesante y eso es lo que a mí me gustaría ver ahora lo que pasa es que estamos hablando porque hasta donde yo vi la imputación fue por lesiones personales un tipo penal de 4 o 8 años 4 si no me traigo la memoria pero establece una cantidad y si la herida porque el informe médico legal tiene que decir si la herida sufrida si la lesión causada puso en riesgo su vida o no entonces ahora el debate se va a volcar a eso y si la herida del ciudadano también puso en riesgo su vida o no o sea hay un debate este caso para mí es un caso de análisis hablando procesalmente de mucho estudio y que va a generar para más claro porque la pregunta que te tengo es que aquí hablamos nosotros tú sabes en el calor de la situación pero en realidad cuando ya toca estar uno frente al otro ya tomando las medidas con la autoridad competente empieza a desglosarse a ver qué es lo que tiene que hacer un policía antes de dar un disparo porque habían personas ahí fuera de Anil habían otras personas hay que ver si él utilizó todos los recursos que le permite la ley primero antes de porque al final yo puedo decir oye pero es que oye que ese policía que le pasa pero el problema lo va a tener después con la autoridad ambas personas tiene una lista de procedimientos usted agredió al policía si es que él me dijo eso no importa usted no tuvo que haberlo agredido aunque le dijo o no entonces igual va a ocurrir con la unidad de la policía entonces al final el resultado es en el marco legal porque es quien define realmente la acción entonces las medidas cautelares que le impusieron y yo quiero a mí sí me gustaría hacer docencia en eso la República de Panamá tiene 10 medidas cautelares personales a una persona cuando se le imputan cargos la última la número 10 es la detención provisional es la cárcel y la detención provisional en materia de derechos humanos tiene que ser la última ratio es decir la última opción tienen que haber reglas el delito tiene que ser proporcional a la privación de la libertad de la persona porque estamos hablando que es el derecho a la libertad y cuando todas las otras medidas cautelares resulten ineficaces entonces se puede implementar la detención provisional entonces si ustedes me preguntan a mí porque la gente está criticando la medida cautelar que le pusieron al ciudadano hay nueve medidas hay nueve ¿cuáles son las nueve? firmar se le conoce como firma pero es el registro donde autoridad competente no puede salir del país arresto domiciliario trabajo comunitario no, trabajo comunitario eso es cuando ya la persona ha ido al proceso y ya ha sido debidamente condenado y se le conmuta entonces la revisión periódica la prohibición de acercarse a ciertos lugares todo eso antes de antes de y hay reglas el código de procedimiento penal establece del 2020 en adelante cuáles son las reglas cuáles son los requisitos la persona significa la persona presenta un riesgo para su comunidad forma parte de pandillas o sea todo eso hay que analizarlo a la hora pero y cómo se rejece si todo eso se está presentando muy bien de que forma un riesgo para la comunidad pero qué hacemos respecto a eso para esa persona mientras está en este proceso pero qué hacemos en qué sentido desde la norma la norma te dice si eres un político para la sociedad tienes que venir a firmar pero mientras tanto a nivel personal y psicológico la persona la persona sigue igual ah no si ya eso sería porque son medidas cautelares el tema penal geniva quiero quiero venir nuevamente a la manera porque la dama estaba muy asustada ella estaba bien alterada y ella estaba tratando de calmar al caballero cómo se le debe hablar a una persona que está en un estado como el que se encuentra él un poco alterado y enfrentando frente a tú tú a tú con la policía es importante poder llegar con la persona calmadamente con un tono de voz bajo porque si tú le gritas a la persona tú la vas a alterar y la vas a poner en estado de alerta entonces es importante que las personas cuando se suceden este tipo de cosas muy en lo personal es importante dejar el celular al lado yo siento que ella estaba más concentrada en grabar exacto lo que estaba sucediendo y no prestarle atención a la persona entonces es importante que nosotros podamos ser empáticos con las situaciones que están viviendo las personas porque estas personas que tuvieron este incidente del día de ayer ahora hay que trabajar su salud mental ¿por qué? porque yo me enteré de esto por los memes realmente no había visto el video hasta el día de ayer y decía anhel, anhel, anhel y veía a todos entonces ahora la persona puede caer en un trastorno depresivo en un trastorno de ansiedad en un estrés va a tener sus repercusiones sí, va a tener sus repercusiones porque a la final esto se hizo viral y no de manera positiva entonces también es bien importante que podamos trabajar con estas dos personas no solamente la parte legal como decía Suki sino también la parte de salud mental y la persona la chica que estaba hablando con él y que lo estaba ayudando también también es importante que ella pueda y estaba alteradísima exacto una tensión psicológica claro lo que yo te quería preguntar Giniba era si hay la manera que ahorita aquí en directo en vivo nos puedas compartir esas herramientas para apaciguar el estrés en momentos de mucha tensión sobre todo aquellas personas que diariamente se enfrentan a este tranque que a veces es descomunal y a la vez para poder pues tranquilizar a otra persona no solamente en un momento como este como en ese episodio sino en cualquier en cualquier otra situación si nosotros como psicólogos tenemos muchas herramientas que podemos que siempre le brindamos a los pacientes de hecho una de esas es trabajar la parte de las emociones ir donde un profesional todos necesitamos de un psicólogo no necesariamente tenemos que tener un trastorno mental podemos estar pasando por un duelo un divorcio una separación una despedida un trabajo exactamente tenemos muchas situaciones que pasamos día a día para trabajar nuestro amor propio es importante que busquemos la ayuda de un profesional para que nos brinde herramientas para estas diferentes situaciones hacer ejercicios es sumamente importante que usted haga ejercicio trenar tres veces al día tres veces a la semana perdón esto ayuda a liberar hormonas de endorfinas que son hormonas de relajación que nos hacen estar felices nos ayudan también a dormir entonces es muy importante que las personas pues puedan tener este tiempo también para ellos mismos la meditación es sumamente importante pues también nosotros como psicólogos le brindamos estas herramientas a nuestros pacientes pues para que puedan trabajarlas y quiero decir algo rapidito y dormir apropiadamente quiero decir algo esto de negociar en un momento lo hemos visto con asaltantes secuestradores esto tiene una ciencia y una manera de agarrar y hablar con alguien que está alterado no todos los policías son los que van allá a hablar con alguien que tiene a alguien secuestrado que está sumamente alterado que quiere quitarle la vida a alguien esto hay que saber hacerlo la persona que está tratando de apaciguar puede salir herida con una persona que está en ese momento no en su sentido es saber yo si quería dejar con estas imágenes cuando en situaciones anteriores hemos pensado pero porque nadie se metió que pasó aquí está el vivo ejemplo una persona no sé si era conocido o desconocido que intenta formar parte de la situación para apaciguar y que ocurre segundos después un disparo entonces yo creo que a la hora de juzgar yo digo que en medio de una cosa pero él sale antes que pasa si esa persona con unas ganas de acabar con el conflicto queda involucrado y el disparo no es en el que sino en el que por eso que al final lastimosamente cuando ocurren estas cosas ya por eso la gente no se mete ya la gente no se mete por esta razón y hay que evaluar a la hora si usted sabe que usted tiene una persona que de repente no se puede controlar yo creo que ella estaba grabando por evidencia más que todo no lo estaba haciendo como primera alternativa él se lo pidió probablemente pero ella evidentemente se nota que él se altera un poco más porque la situación agrava la situación y ojo aquí la escuchamos a ella porque está en primer plano pero están los pitos está la gente hay más gente grabando hay alguien grabándonos a ellos un ambiente tenso un ambiente tenso exactamente claro y todo eso afecta también él no sabemos que de no quedar como alguien tú sabes frente a un oficial son muchas cosas pero yo quiero como que cerrar un poco con lo que dice nuestra abogada todo mal claro vamos a recibir una llamada de partos de los lovers que definitivamente están muy interesados en participar la policía estar en esta situación ni tampoco el ciudadano hello hello buenos días caballero muy buenos días excelente programa gracias miren yo solamente quería añadir algo la abogada habló muy bien de las medidas cautelares de todo eso es verdad pero en este momento que pasó el conflicto venía un un primo mío venía en un carro los que estaban parados en el tranque y él me dice que el señor este señor según lo que yo veo en el video el tipo sabe como de algún tipo de artes marciales de defensa personal o sea que él debe tener autocontrol porque esas personas son entrenadas y pueden hasta matar a una persona con las manos entonces él me dice que el tipo lo estaba ahorcando al policía y el policía dice que en todo momento se mantuvo diciéndole hey tírate al piso tírate al piso y el tipo estaba alterado puede ser por las razones que yo era psicóloga del no dormir del tranque yo vivo para que en el oeste yo me estreso a diario yo voy a los tipos por el hombro se me tiran alante me tiran en el carro es más hace unos años hasta correteaba gente pero ya me dejé de eso porque puedo tener un peligro mayor ¿verdad? entonces él se estaba ahorcando el policía ya tenía el arma en la mano antes de que lo ahorcara entonces el policía sintió su vida en peligro y por eso le disparó o sea fue como su último recurso pero el policía anterior a eso me informan que quería echarle gas pimienta porque la persona se tranquilizaba ¿por qué pedía que tirara al piso? eso es lo que tranquilizaba gracias muchas gracias por qué el policía le decía tírate al piso eso es lo que quiero decir y yo no quiero que los hello lovers me malentiendan yo no estoy del lado o sea yo quiero ser enfática todos todos estuvieron mal todos todos estuvieron mal Suki lo dijo desde el principio pero o sea porque si porque se dio la fuga y todo lo demás pero si yo soy una unidad de tránsito y a esta persona yo no le estoy dando persecución no es un delincuente que hay una actitud sospechosa que o sea no existe ese escenario es una boleta lo que tú le quieres poner entonces ¿por qué tú le dices a la persona tírate al piso? el hecho de que se haya dado reitero el escenario ¿cuál es? él está dando seguimiento porque la persona venía por el hombro le iba a poner la boleta y se da la fuga pero él no está persiguiendo a una persona que tiene una connotación o característica que es un delincuente pudo haber creado sospecha eso pero ante esa sospecha ¿qué establece la ley? ante esa sospecha la ley de policía ¿qué les establece? cuando la gente se le da la fuga a algo tienes que radiar llamas, refuerzos yo creo que hay una persona un ciudadano con una actitud sospechosa es muy probable que sea un delincuente narcotráfico y hace un momento tú decías ¿pero cómo iba a llegar ahí a esa hora? pero iba a una unidad policial tú escuchas una unidad de la policía nacional de la ambulancia la gente se va a empezar entonces ¿por qué le dices? a mí eso sí me llama la atención es que nos falta ese pedazo por eso dije antes no tenemos todo el escenario desde el principio y no estoy justificando ninguna conducta no tenemos todo el escenario pero decirle a un ciudadano pongámonos nosotros en ese lugar o sea que es viable entonces que a nosotros como ciudadanos me saquen un arma porque yo no quiero enseñar mi licencia eso va a ser normal eso es un precedente a mí me detienen y me detengo allí y me quedo allí claro yo también lo hago pero ¿qué pasa cuando la autoridad actúa o tiene una dualidad entre soy un ciudadano con emociones y soy una policía porque ahí está el punto porque yo lo que noto es la acción de la persona de que no responde ante el llamado y como no responde él dice este se me puede lanzar encima y puede ocurrir eso pero debe haber un protocolo por parte de la policía eso lo hizo ahí ustedes pueden ver como él lo patea ahora hace uno dos patadas al pecho Suki pero ok vimos que en reiteradas ocasiones sin éxito el policía le tira spray le tira spray le tira spray en ese punto ya no debió haber sacado su arma en reglamento no pero yo creo que antes de eso existen otros tipos de llamados porque habían otras personas porque entonces esperar hasta que te ataque por lo menos en Panamá en Panamá en otros países yo he visto unos videos que no están sacando spray ni taser ni nada ni siquiera la persona puede salir de su avión si pero entendamos algo en otros países también que existe esa norma existe esa regulación y la policía saca el arma también de una vez han matado personas inocentes si correcto entonces las posturas extremas son las malas queremos regular la conducta para evitar este tipo de situaciones porque la norma al sol de hoy está creada para la subjetividad de cada quien que lleva al caballero a tratar de ahorcar al policía eso es lo que yo también me quedé el tipo estaba totalmente agresivo porque en esa llave y si el policía tenía una condición de asma o algo por el estilo y se queda sin aire recordemos el caso que es inverso pero recordemos el caso de George Floyd de Estados Unidos entonces y si el policía le decían quítale la rodilla quítale la rodilla y el man estaba cerrado no hizo caso y mira yo quiero aplaudir en medio de todo yo digo esto la unidad de la policía tal vez en un mal actuar o tal vez se cegó en esa humanidad y si lo hubiese disparado en otro lugar correcto pero que pasa ahí yo le aplaudo porque él tal vez para tratar de reducirlo le disparó en la pierna lo neutralizó o sea en ese momento él lo neutraliza le dispara en la pierna pero mi pregunta es entonces de hoy en adelante este caso va a permitir que todas las unidades de la policía nacional le disparen a los ciudadanos ojalá que no y quiero rescatar algo quiero rescatar algo antes de pedir a suquillar trajiste a George Floyd se escuchaba una persona diciéndole lo estás matando lo estás matando quítale la rodilla y el policía hizo caso omiso y ayer y escuchamos en esta grabación a él no a él no a él no hizo caso omiso hay que saber cómo manejar esta situación y hay que saber respetar a la autoridad cuando te detienen desde el principio yo creo que todo esto se hubiese podido prevenir sí con el respeto a la autoridad de ambos hay que respetar hay que respetar a la policía y aquí lo siento me odiarán la policía nacional no es autoridad y no estoy diciendo que los ciudadanos no tenemos que respetar autoridades competentes ministerio público juez de garantía tribunal de juicio juez de paz ellos son auxiliares pero en ese auxiliar de la justicia los ciudadanos tenemos que someternos lo dije hace un momento nosotros no podemos andar por ahí pegándole a la policía nacional infringiendo normas no se puede por supuesto que no pero no eso dice el respeto a la autoridad eso cambió eso no existe en Panamá pero sin embargo si te detienen y te piden tus papeles tienen que presentar porque como ciudadano tienes una obligación gracias bueno gracias Suki definitivamente es un tema Suki York por acompañarnos sabemos que tu mañana empieza muy temprano vamos entonces